Oye Luis, ¿a qué edad empezaste a chupar? Yo creo como a los 15 años. ¿A los 20? 15, 15. Ah, a los 15. ¿Y a tomar? A tomar. ¡Ah, perro! Piedecillos, mi nombre es Ángel Tenorio, en la calle Me Gritan Teno. Y esta noche nos venimos a un antro de Veracruz para preguntarle a la gente a qué edad empezaron a chupar. Acompáñame a ver qué nos responden. ¡Vámonos! Alexa, ¿a qué edad te empezaste a chupar? Ah, la bestia. Como desde los 14. Oye, ¿y a tomar? No, pues qué, hay unos que empiezan antes, hay otros después. ¿Quién te enseñó el vicio? Mi tío. Tu tío. ¿Algo que le quieras decir a tu tío que ha aportado una borracha? No. Tío, te vamos a denunciar. Oye, Tocayo, ¿a qué edad empezaste a chupar? Ah, ¿pero qué? ¿La dona o qué? ¿Cuál dona? ¿La qué? ¿La qué? No, esa no es dona. Esa es papaya. Berenice, ¿a qué edad te empezaste a chupar? A los 27. ¿A los 27? ¿Y a tomar? También, güey. Ah, también a los 27. ¿Por qué empezaste a tomar? Que es el despecho, ya sabes. Ah, por despecho. Por un maldito hombre. Sí, obvio. Espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Rafael, ¿a qué edad te empezaste a chupar? Bueno, pues empecé a pasar a beber a los 17 años. ¿A beber a los 17? A beber, a chupar nunca. Ah, ¿tú no chupas? No, yo no chupo, yo no me bebo. Oye, Cassandra, ¿a qué edad te empezaste a chupar? ¿Qué? ¿A qué edad te empezaste a chupar? ¿Chupar qué? ¿Chela? ¿A chupar chela? 13. Oscar, ¿a qué edad te empezaste a chupar? ¿Taneta, güey? No te lo puedo decir, güey, porque me regaña mi jefa. ¿Y a tomar? A tomar, yo creo que a los 14 años, güey. Ah, si antes yo quiero chupar. Oye, ¿y por qué te va a regañar tu mamá? ¿Te escapas que era una prima o qué? Eso no se puede decir, güey. A mí se me hace que eres marica. No, tú, tú. Él está feo, tú estás guapa. Se va a chingar mi cámara. Pero no quiere que le pregunte. Oye, Katia, ¿a qué edad te empezaste a chupar? A los 14 años. ¿Y a tomar? A los 12. ¿Entendieron? Irma, ¿a qué edad te empezaste a chupar? Yo a los 17. ¿Eh? 17. 17. ¿Y a tomar? Tómame, al otro año. Karina, ¿a qué edad te empezaste a chupar? A chupar, ¿de chupar qué? Bueno, es que es una cosa chupar y otra es tomar. A chupar desde los 13 años. Tengo 22. ¿Y tomar? De tomar, igual, 13 años. Mi 13 año fue mi cumpleaños y me lo celebré. A los 13 años ya estaba cotorreando en alta. ¿Hay que cotorrear o no? Dile. ¿A qué venimos a este mundo? A este mundo a cotorrear y disfrutar de la vida. Luis, ¿a qué edad te empezaste a chupar? A los 14. ¿Y a tomar? Igual. ¡Ah, perro! Allá me pepenó. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿a qué edad te empezaste a chupar? Abby, ¿a qué edad te empezaste a chupar? Desde las 13. ¿De los qué? Desde las 13 de la tarde. Adriana, ¿a qué edad te empezaste a chupar? 16. 16. ¿Y a tomar? También. También. A ti también, una cosa llegó a la otra. Así es. Qué bueno. Hay que empezar joven para acabar rápido, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? La Nery. Oye, ¿a qué edad te empezaste a chupar? A los 17. 17. ¿Y a tomar? Espérate. ¡Ah! A ver, a ti iba a preguntar, ¿a chupar qué? No, pues es que uno chupa o toma. Tú chupas o tomas. A chupar a los 15. A tomar a los 17. Ah, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Golosa. Daniel. Oye, ¿a qué edad te empezaste a chupar? ¿A qué edad te empezaste a chupar? Como a los 17. ¿Y a tomar? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Oye, Daniela, ¿a qué edad te empezaste a chupar? A los 17. ¿A los 17? ¿Igual que tu doble? Así es. No, ella es menor que yo. A ella es menor. ¿Y a tomar cuándo empezaste? A los 17 también. Todo. ¿Aprendiste de la vida a los 17? Así es. ¿A qué edad te empezaste a chupar? A los 18. ¿Y a tomar? Sí. ¿Y a tomar? Sí. ¡Es el buen! No, hombre, terminé hasta sudando con esas respuestas. Si te gustó este video, no dejes de darle like y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La Fiera Veracruz. Suscríbete porque nos vemos en el siguiente. ¡Agárramela! ¡Algón!